Bienvenidos a su programa Resistencia Latinoamericana aquí en Riff111 a través de Rock111 también y pues yo soy Sharon Yandet y vamos a empezar con una entrevista que bueno pues seguramente la toma está abierta entonces ya pudieron observar a mi invitada del día de hoy y ella es Amanda Tobalín así que bienvenida. Hola, muchísimas gracias Sharon y a todos los que nos están viendo. Hola, ¿cómo están? Perfecto. ¿De dónde eres? Soy de la Ciudad de México. Mi familia es de varios lugares, mi abuela es del sur de Yucatán y mi padre es del norte de Monterrey y entonces ahí hay un acento raro. ¡Ajá! Exactamente. Pero no sé si yo soy de aquí de la ciudad. ¡Ay, qué vaciado! Te lo juro y yo dije, ¿será del norte? ¿Será del norte? Pueden estar los dos lados. Por esa razón. Entonces esa mezcla pues ha sido como parte de tu vida siempre. Sí, sí, también pues trato de hablar mucho en mi música sobre eso, ¿no? Porque son culturas muy opuestas, ¿no? La cultura yucateca, sureña, caribeña y la cultura del norte, los regios, ¿no? Pero al final cultura mexicana, ¿no? Dentro del amplio universo, ¿no? De lo que es la cultura mexicana. Exactamente. Oye, ¿y cómo? Platícame, ¿a los cuántos años empiezas con ese gusto por la música? Pues mira, desde chiquita siempre me gustó mucho la música, pero no empecé a estudiarla hasta ya que decidí mi carrera, ¿no? Que quise hacer composición. Después empecé a estudiar canto y mi pasión siempre era como un instrumento. Y era un instrumento que yo veía mucho, ¿no? Que era el violín, que lo veía en las películas, lo veía en la calle. Siempre que veía a alguien tocar el violín era como... como que me llamaba mucho ese instrumento. Entonces empecé a tocar el violín a los 11 años y no era muy buena. O sea, no tenía como un talento nato. Y una vez un maestro me dijo, pues te recomiendo que estudies canto, que lo estudies profesionalmente porque te va a ayudar mucho. Entonces me metí a estudiar canto y a la vez violín. Y ahora son como mis dos instrumentos que utilizo siempre y con los que compongo y con los que me pueden ver haciendo música todo el tiempo. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¿Y qué, cómo fue tu experiencia? Bueno, en el violín fue como un proceso, ¿no? Porque desde los 11 hasta ahora. Y del canto, ¿cómo fue surgiendo y cómo te sentiste? Bien, pues creo que al principio era un poco tímida porque siempre he sido un poco tímida, quizás un poco introvertida. Y como siempre me gusta hacer mis canciones, pero era como un poco tímida para expresarlas o sacarlas. Compartirlas. Para compartirlas con la gente. Pero después me di cuenta como del poder tan bonito que uno tiene con la voz, ¿no? Para conectar con las personas y hacerlas sentir identificadas. O incluso si alguna de mis canciones les llega a servir a alguien, pues es un sentimiento muy bonito para mí. Entonces eso me empezó a animar como que poquito a poquito irme soltando, hacer mis propias letras, juntarme con músicos que pensaban igual y que sentían lo mismo sobre la música. Y todo el poder que tiene la música. Y pues ahorita ya me siento como más cómoda. Claro, siempre de repente hay escenarios en los que digo, ay, qué pena me da, ¿no? De repente hacer una canción nueva. Pero sí, me siento bastante cómoda sobre todo porque en todas mis letras pues trato de hablar mucho sobre, pues mi vida, ¿no? Lo que es como ir creciendo, ¿no? Las diferentes etapas de la vida. Ir aceptando quién eres, irte conociendo. Y también pues lo que más me inspira a mí a escribirse es la gente, ¿no? Las personas, ¿no? Entonces mi familia, mis amigos, toda la gente que conozco me inspira de una forma. Entonces es muy bonito. ¡Qué padre! Bueno, ¿y este es tu primer EFE? Sí, ¿ese fue hace cuánto? Pues mira, en realidad el proyecto que yo tengo es un proyecto bastante joven. Tengo cuatro años apenas con este proyecto, pero han sido como años muy fructíferos. Son como años perro, ¿no? Todo pasa, ¿no? Sí, entonces apenas en el 2014 decidí hacer este EP que tiene una historia muy bonita porque nunca estuvo destinado como a salir al aire. En realidad era como una serie de demos que yo hacía para poder ingresar a la escuela. Y que cuando, como los grabé con músicos muy buenos, como que al final me sentí animada de sacarlo, pues editarlo de una u otra forma. Y yo no tenía como idea de cómo funcionaba el mundo de la música en ese entonces, pero la gente me fue apoyando. Me pidieron que lo fondeara, lo fondeé. Y la misma gente diseñó la portada, ¿no? Me empezaron a regalar como, como, yo te regalo el diseño de tal, yo te regalo la distribución digital. Y de repente me di cuenta y había gente que me decía, oye, yo estoy en Argentina y te estoy oyendo y me gusta. Entonces eso me animó mucho. Dije, bueno, el primero fue sin querer. Ahora vamos a hacer uno con toda la causa. Entonces, un año después, en el 2015, empecé a hacer Punto de Partida, que fue mi primer disco de larga duración. En este, pues, ya tuve la oportunidad de compartir con muchos músicos que admiro mucho. Es un disco muy orientado al jazz, porque mi formación es mucho orientada al jazz. Entonces hay muchos músicos que son grandes, ¿no? Músicos de la escena jazzística mexicana, como Iraida Noriega, como Alex Mercado, ¿no? Que fueron también mis maestros y mis compañeros y mis gurús, ¿no? Entonces que me apoyaron en todo eso. Y, pues, nada, ahí me ayudé a como a formar un poquito el sonido que ahora manejo, que es jazz, porque tiene toda la armonía moderna, contemporánea y la improvisación y el nunca saber qué es lo que va a pasar. Pero al mismo tiempo es folclor, porque estoy muy apegada como a los diferentes sonidos que tiene todo nuestro abanico de música tradicional. No solo mexicana, sino latinoamericana. Entonces puedes encontrar música desde un son cubano, una chacarrera argentina, desde música brasileña, desde música del Istmo de Oaxaca. Todo eso a mí me gusta mucho. Entonces son elementos que uso en toda la música. Y el resultado, pues, ese es como un jazz folclor. Aquí está el resultado. Guau, la verdad, se oye súper bien y quiero, pues, obviamente invitarlos a todos a que lo escuchen. Oye, y ahora dime, ¿cuál fue la diferencia de grabar este a este? La experiencia de grabarlo. Pues todo, sí, fue una gran diferencia. Yo creo que todos los discos son como tus hijos y en algún momento te van a hacer llorar por lo difíciles que los ves, ¿no? Yo sí sentí, por ejemplo, en el primer disco que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero es, pero ahora ya lo veo como tres, cuatro años más tarde y digo, guau, aprendí mucho de eso, ¿no? De no saber, cometí muchísimos errores, ¿no? Desde el estudio que quería, ¿no? El tipo de grabación, el tipo de micrófonos, cómo hacer los arreglos, ¿no? Cómo dirigir a la banda, ¿no? Porque también si quieres ser músico independiente hay muchos detalles, ¿no? Sobre si quieres ser tu propio director musical. Si no quieres que nadie te diga cómo debe sonar tu música, tú debes prepararte, ¿no? Entonces, pues, no hay otra mejor manera de que equivocándote y equivocándote. Y eso fue como algo que aprendí mucho, que sentí que me equivocaba, pero que cada vez que me equivocaba decía, no, esto ya no lo vuelvo a hacer. Y en el siguiente disco fue muy chistoso porque yo ya venía muy preparada y aún así sigues cometiendo errores, es algo muy chistoso. Y ahora que estoy como reproduciendo mi tercer disco, digo, ahora sí ya no me van a agarrar en curva, pero nada más estoy a la espera de ver ahora qué va a pasar. Bueno, pero es que también es un crecimiento, ¿no? Claro. Y seguramente los errores que sucedieron en este no fueron los mismos en este. Claro. Y todo en una evolución. Sí, y todo tiene que ver mucho con el momento en el que lo grabas. Y pues, una sesión de grabación es muy azarosa en un sentido que nunca sabes realmente qué va a pasar. No sabes si van a funcionar los micrófonos, no sabes si la guitarra se te va a desafinar en el momento. Siempre tratamos de prepararnos, pero... Y creo que esa es parte como de la magia, ¿no? Como recordar esas anécdotas. Por ejemplo, en este primer disco, en medio de una de las canciones se cae un micrófono diciendo... Y luego ya lo vi en la mezcla y dije, me gusta ese efecto. Entonces lo dejé. Porque también como que le da un sello, como que dices, bueno, esto pasó por esto y lo hace sonar como muy especial, según yo. Bueno, pues es que a lo mejor en lugar de decir otra vez, borró mi cuenta nueva, pasaste encima y... Claro. Y lo tomaste y lo hiciste parte de ti. Exacto. Creo que es la idea. Y divertirse siempre con el proceso, porque son procesos de muchos años de preparación y luego estás ya en el estudio y todo va muy rápido. Entonces, si tú caes como ante el estrés, luego tiendes mucho a no disfrutar lo que estás haciendo o a olvidar por qué lo estás haciendo, ¿no? Y creo que eso es importante. Como al final lo ves y dices, bueno, lo sufrí, pero ahora está aquí y lo disfruté y fue un aprendizaje. Y la verdad es que para los pocos años que tienen, pues el resultado es muy bonito y se nota porque, pues con este disco, por ejemplo, con el punto de partida, fuimos número uno de los diez mejores del 2015, compitiendo con proyectos que ya tienen varios años, ¿no? Y tuve la oportunidad de irme a la India a presentar mi proyecto en el Festival Internacional de Jazz de Nueva Delhi, ¿no? ¡Ay, qué buena duda! Pues sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el recibimiento? Fue muy bonito. La verdad es que la cultura hindú es muy parecida a la nuestra en un sentido como desde visual, como nos vestimos, como hablamos, hasta en un sentido como muy humano. Como yo siempre he dicho que algo que caracteriza mucho al mexicano es que tiene un gran sentido del humor. No importa qué tan mal se le esté pasando, siempre va a ser una broma. Y la gente hindú es muy parecida en ese sentido, entonces era como muy fácil compatar y como fueron muy lindas, me llevo como muy buenos recuerdos de esos días. ¡Ay, qué padre! La verdad es que, pues son grandes experiencias que te van enriqueciendo, ¿no? Y que todo lo que me cuentas, como bien dices, son como años perro porque sí, en poquito tiempo han sucedido tantas cosas y tantos recuerdos, tantas memorias que definitivamente, pues, te van empujando a hacer algo más, ¿no? Claro, sí. La verdad es que yo de repente veo y digo, no puedo creer que en un año hice todo esto, fui a tantos lugares, conocí a tantos músicos. Es muy bonito y también como que me alegra mucho saber qué es la vida que elegí, ¿no? Al final del día. Porque es muy padre saber que tienes toda tu vida para seguir creciendo de una manera u otra, ¿no? Y veo como muchos músicos que admiro y veo como siguen aprendiendo y creciendo y como cometiendo estos errores que muchas veces tenemos miedo a equivocarnos. Pero yo veo muchos músicos con más experiencia cometiendo estos errores y divirtiéndose que a mí me da mucha fe, ¿no? Entonces, eso significa. Y esa es una de las razones por las cuales el disco se llama Punto de Partida. Era como una forma de decirme yo a mí misma que era una promesa de que venían varios discos más. Entonces, ahora ya espero ya en abril o mayo que podré grabar mi tercer disco. Entonces, pues, ahí ya podré contarles qué nuevos errores estoy haciendo y qué nuevas experiencias traen consigo. Oye, y este, ¿quién lo grabó? Este se grabó en dos partes. Entonces, el ingeniero fue Alonso Magaña y la base, toda la base rítmica se grabó en ARTCO, en un estudio. Y todo lo demás lo hicimos en un home studio, todas las voces, instrumentos invitados, este, todos los coros, digamos, se hicieron en Somos, que es un estudio muy pequeño, casi un home studio que está en la colonia Narvarte. Pero muy bonito porque Oídos de Oro, que es una sociedad de ingenieros y productores musicales que hay en México, nos prestó el equipo para poderlo hacer en nuestra casa. Entonces, lo grabamos con la ayuda de ellos y lo hicimos, pues, muy cómodos en nuestro home studio, a nuestro tiempo. Exacto. Ay, qué buena onda. Eso está súper bien porque luego hay tantas ondas que me dicen, en tres días tuvimos que grabar todo. Sí. Y pues, la verdad es todo un reto. Es un reto. Y en el que viene, ¿quién va a estar ahí moviendo? Pues, todavía no lo sé. El disco lo tengo planeado para hacerlo con tres coproductores. Generalmente yo estoy en todo el proceso, desde los arreglos hasta la mezcla y máster. Ahorita estoy viendo la primera parte. Realmente vamos a grabar en tres etapas porque va a haber tres productores, porque mis discos tienden a ser un poquito, ¿cómo es decir? Diversos en cuanto a los estilos. Sí. Entonces, en un mismo disco puedes encontrar swing y luego puedes encontrar un son cubano, ¿no? O puedes encontrar un trip hop, ¿no? Como me gustan mucho los remixes de trip hop, ¿no? Entonces, tiendo mucho a trabajar con varios coproductores y le llamo yo al colectivo porque todos mis discos están hechos con un mínimo de diez músicos. Y con un equipo de quince personas, casi todos músicos independientes o fotógrafos independientes o productores independientes que hacen muy bien su trabajo. Entonces, con el paso del tiempo voy armando con mi equipo. Por ejemplo, justo ayer estaba hablando con Todd Clauser, que él va a producir las primeras tres canciones conmigo. Y entonces estamos hablando de ver la posibilidad de conseguir una orquesta de improvisación libre para una de las canciones, ¿no? Entonces, yo hago mis arreglos y conforme van avanzando, ya de repente, oye, ¿no estaría bueno meter a una trompeta aquí? Y no, ahí en ese momento es cuando surge toda la magia, ¿no? Sí, 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 guau. No, pues suena increíble. Oye, y dime, si te fueras a vivir a otro lado, ¿qué extrañarías de México? Guau, pues todo. Todo. O sea, yo como que... Ay, no sé, es una pregunta muy difícil. Yo creo que todo. O sea, por ejemplo, mi comida favorita siempre va a haber sido la mexicana. Y he tenido la oportunidad de probar distintos tipos de comida y siempre digo, no, la mexicana. Regresa. Sí, regresa. Mi arroz. Sí, la amabilidad de la gente, ¿no? Como esa capacidad de... Siento que estamos viviendo un periodo muy duro. Y aún así, como ver la calidad de la gente a mí es algo que me impresiona mucho, ¿no? Porque todo el tiempo siento que si aprendes las noticias, si aprendes la radio, todo el tiempo estamos siendo pisoteados de una u otra forma. Y yo creo que es un sentimiento general. Pero aún así la gente... Hablas con la gente y te muestra una sonrisa y te muestra esa calidez. Que si uno ha tenido la oportunidad de viajar a todos los países, no quiere decir que no la tengan, pero la amabilidad del mexicano sí es algo muy especial, ¿no? Como algo muy lindo que tiene, que es muy padre como apreciarlo. Porque muchas veces estando aquí no lo aprecias. Sí, como que es normal, ¿no? Claro. Pero luego ya sales y te vas al extranjero y resulta que no son tan amables como en tu país. O a lo mejor su cultura no es tan cálida. Y no es tan mal, pero a mí me gusta mucho como esos recibimientos tan efusivos. Me gustan mucho esas risotadas que soltamos. No sé, como que me siento extraña cuando estoy en el extranjero y voy en el camión y todo el mundo está callado, ¿no? Y yo siento la necesidad de hablar. Está muy solo esto. Y si alzas la voz, todo el mundo te vuelve a ver porque tú eres la extraña. Como ese tipo de cosas a mí me gustan mucho. Somos una cultura muy colorida y eso es como padre verlo. Pues muy interesante. Oye, ¿y qué viene para ti, aparte de la grabación este año? En cuanto a presentaciones, en cuanto a estos, bueno, vamos empezando el año, tenemos todavía bastante. Claro. Sí, pues, este, hay pues muchas cosas muy bonitas. Por un lado, pues voy a estar haciendo la grabación de Crónicas, que es el tercer nombre del tercer disco. Por otro lado, tengo la oportunidad de irme a Europa. Voy a estar en Irlanda, en Ámsterdam y en Madrid en el mes de mayo. Y antes de eso, pues, tengo varios conciertos aquí, tanto en la ciudad como en estados, que ya he tenido la oportunidad de visitar, que son muy lindos, que la gente siempre me recibe bien. Por ejemplo, ahorita en febrero, vamos a estar el 14 de febrero en Bajo Circuito. Ah, claro. El 18 de febrero hay un festival muy bonito, que es la primera edición, digamos, del festival que se llama Acústicos del Parque, donde voy a tener la oportunidad de compartir con, pues, muchos nuevos autores de la canción, de las nuevas generaciones. Entre ellos, pues, está Leiden, Loli Molina, está Madame Brecamier, estamos varios, es un cartel bastante interesante. Y es un festival completamente acústico, en medio del parque, es decir, no hay ningún tipo de conexión, solo nosotros, nuestras guitarras, nuestras voces. Y la gente. Y la gente. Entonces, la idea es como hacer a la gente parte de la música, entonces vamos a ver que también logramos eso. Y eso va a ser en febrero, en marzo me voy a Morelia, el 15 de marzo, y también me voy al Circuito Cultural Mexiquense, el 16 de marzo. Entonces, viene, se viene buena la agenda, entonces yo siempre los invito a que si les gusta lo que oyen, este, lo que van a oír, y, pues, que conozcan mi propuesta, estoy en las redes sociales como Amanda Tobalín, ahí como está el disco, Tobalín con V, y, pues, en eso, en las mismas redes estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo. Entonces, pues, si les gusta lo que oyen, pues, que estemos en contacto, ¿no? A mí me encanta contestar siempre sus correos, este, estar viendo lo que me comentan, siempre trato de contestarles, y, pues, si hay alguna oportunidad de que nos conozcamos, de que haya algún concierto cerca de ustedes, pues, ahí nos vemos. Perfecto. Y, ¿te podemos escuchar digitalmente? ¿En qué plataformas? Pues, ahorita estoy en todas, estoy en Spotify, también en SoundCloud, este, la primera semana de mes, siempre dejo descargas gratuitas en el SoundCloud, ya después las paso a Spotify, entonces, aprovechen siempre la primera semana de mes para que puedan descargar gratuitamente toda la música, y también tengo un proyecto muy bonito que se llama Composiciones al Instante en mi canal de YouTube, que no son canciones destinadas a estar en ningún disco mío, porque son canciones que, en las que me junto con otros compañeros músicos muy buenos, de cualquier estilo de música, desde rock, jazz, pop, todo, y hacemos una canción en una sesión en vivo, y el resultado siempre lo grabamos en el canal de YouTube, y entonces ahí pueden ir checando las composiciones al instante que vamos a subir a mes. Hay que escucharlo, no se lo pueden perder. Y última pregunta, ¿para ti el internet qué ha sido? ¿Un aliado o un lastre? ¿O qué? ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué ha sido? Pues, es interesante porque, pues, yo siento que yo soy como de la generación que siempre lo tuvo, entonces como que no me imagino haciendo lo que hago sin el internet. Por un lado, está padre, porque alcanzas lugares que nunca habías logrado antes, por ejemplo, de repente me llegan cartas de Japón, ¿no?, o de Alemania. He tenido la oportunidad de conocer a músicos de otro lado del mundo que nunca he visto físicamente, pero que me dicen, me gusta lo que haces, hagamos algo juntos. Por el otro lado, pues, el internet lo que hace es como sobresaturar a todas las personas, ¿no? Todo el tiempo tenemos un exceso de oferta, y todas las ofertas generalmente son buenas, ¿no? Porque el nivel musical en México, pues, es bueno, en general. Entonces, pues, una persona que está viendo YouTube, al día va a encontrar un exceso de información musical, y cuando se acabe ese día, pues, mucha de esa información se le va a haber olvidado, porque todo el día estuvo todo el tiempo saturado. Entonces, eso hace nuestro trabajo un poco más difícil. Sí. En el sentido de que tenemos que estar generando más información, ir a un paso más rápido. Eso hace que también no podamos disfrutar tanto de un proceso creativo, porque tenemos que estar como entregando resultados todo el tiempo. Pero, bueno, pues, no sé, o sea, te repito, yo así me tocó desde el principio. Así, así. Entonces, no sé, creo que hay cosas buenas y malas, y hay que saberlo explotar. Y también, pues, si al final del día a alguien resultó que le servía alguna de mis canciones, yo con eso estoy más que satisfecha. Sí. Eso es todo. Perfectísimo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.